Verano de 1939. El galerista francés Ambroise Vollard, amigo y mentor de pintores como Gauguin, Matisse, Cezanne, Renoir o Picasso, viaja tranquilo en su lujoso Talbot. Pero en una carretera cercana a París, el vehículo se sale de la vía y empieza a dar vueltas de campana. La escultura de bronce que portaba en la parte trasera sale despedida y le golpea en la nuca. Vollard muere en el acto y las hipótesis comienzan a sucederse. Accidente o asesinato a manos de su chofer. Lo que escondía detrás la muerte de Vollard es un relato en el que realmente se mezclan la codicia, el dinero y él fallece sin herederos directos. Lo que ocurre después con su colección es una serie de sucesos igual de extraños, igual de oscuros. Que han dividido su extensa colección entre numerosas instituciones públicas y colecciones privadas. Habla Pedro Luis Cembranos, autor del Accidente de Vollard, la obra de videoarte que ha realizado con el apoyo de las becas multiverso de la Fundación BBVA. Cembranos regresa al lugar donde ocurrió todo y reúne los testimonios del biógrafo de Vollard, Jean-Paul Morel, la especialista en gestión cultural Catherine Ginks y el escultor francés Dominique Forrest. El resultado es un trabajo riguroso que adopta tintes del género documental y que refleja la dificultad de acercarse a la realidad. No deja de ser una construcción donde determinados personajes interpretan un papel y donde de alguna forma se selecciona y se fragmenta un relato pretendidamente histórico pero que no deja de ser una construcción y una ficción. Todavía hoy, 78 años después, algunos investigadores apuntan a una cazuela de cobre o a una plancha de grabado y no a una escultura como responsables del impacto mortal. Donde sí hay acuerdos en destacar el papel de Vollard como renovador del negocio del arte. Fue uno de los primeros que supo explotar económicamente la imagen de marca de los artistas. De algún modo, el mercado del arte, tal como hoy lo conocemos, se empieza a crear un poquito en aquella época, porque realmente es cuando empieza a ser importante un concepto que podríamos llamar especulación. El público podrá acercarse a conocer la intrigante historia de Vollard hasta el 31 de diciembre en la sana Multiverso, el espacio permanente de acceso gratuito dedicado al videoarte de la Fundación BBVA en Madrid.